Cuando inicié mi camino hacia la Presidencia de la República, la más grande responsabilidad y honor que un costarricense puede tener, me pregunté cuál debe ser el propósito de nuestro gobierno. Me planté muchos objetivos y proyectos que queríamos lograr y que estamos logrando, gracias a Dios, para que nuestro país y nuestra gente cada día esté mejor. Sin embargo, cuando tuvimos que definir ese propósito en pocas palabras, entendí que si realmente queremos hacer algo bueno por esta tierra bendita, tenemos que lograr que la próxima generación viva crezca en un país mejor. Y eso indudablemente tiene que ver con nuestros niños. En este Día del Niño estoy muy feliz porque vamos a conversar con la próxima generación. Vamos a hablar de sus sueños, ilusiones y motivaciones para el futuro. Ellos, sin duda, necesitan que usted y yo les ayudemos a construir ese futuro juntos. Señor presidente, una pregunta. ¿Usted qué quería hacer cuando sea grande? En principio yo quería ser bombero, después quería ser piloto. Entonces de ahí me metí en agronomía porque lo segundo que quería era tener una finca ganadera y nunca lo llegué a hacer. Entonces dije, bueno, economía, me tuve que salir de la U. No había con qué. Me puse a trabajar, etcétera. Y yo le voy a ser franco y yo, Sofía, yo nunca tuve un plan así de vida como el que ustedes tienen. Pero sí ha sido una cosa. Lo que estoy haciendo hoy, cualquiera que eso sea, quiero hacerlo de la mejor manera que pueda. Yo siempre he querido un propósito muy alto, ser arquitecta. Porque así le puedo ayudar también a personas que no tienen hogares a construir sus casas o casas pequeñas para que ellos puedan sentirse cómodos ahí. Yo creo que usted va a ser muy exitosa, ¿sabe qué? Porque tiene de las cosas que necesita la gente para ser exitoso, como en el caso de Don Damián Osulión, un propósito claro. Ya nos contó Casey qué quiere ser ella en la vida, arquitecta. Si te había la posibilidad, a mí me encantaría ser futbolista profesional. ¿Tiene las ganas? Sí, señor. Entonces la oportunidad existe. Y ahora hay que ver cómo hacemos para ayudarlo, para que pueda jugar fútbol. Pero, ve, está en usted. Con suerte estamos aquí frente al próximo Cristiano Ronaldo. Lo sabemos. Doña María Celeste, ¿quiere ser usted cuando sea grande? Quiero ser administradora de empresas y sacar adelante a mi familia. Sacar adelante a un montón de gente, a tener que administrar un buen negocio. Sí. ¿Sofía? Yo quisiera ser, ¿cómo se llama esto? Veterinaria. Es que he visto muchos animales en la calle que se ven que tienen como cicatrices, golpes y muchas cosas. Lo que yo estoy oyendo es que usted tiene una afición enorme por los animales, una perrita de una vecina a la que le está dando y quiere hacerse veterinaria para cuidar a los animales de la calle. Bueno, ahí hay un propósito, aquí hay otro propósito. Muy bien. Don Franco, ¿qué quiere ser usted? Quiero ser maestro para llevar enseñanza a los lugares que no tienen escuela. Muy bien. ¿Qué quiere enseñar? Español. Español. ¿Y a dónde le gustaría irse a enseñar? Me gustaría enseñar aquí también. Yo conozco unos, si quiere hablamos ahora al final. Pero ¿sabe qué? De aquí a allá, con fe en Dios van a tener escuela. Todo Costa Rica. Vamos a ver. Otro gran propósito. Doña Eva. A mí me gustaría estudiar dos cosas. Aunque sean diferentes, a mí me gustaría estudiar dos cosas. La primera, me gustaría estudiar ingeniería en sistemas. Y la otra es maestra. Bueno, estudiela dos. Y si se lo quiere una tercera, estudiela. Yo quiero saber, ¿qué le impulsó a usted a ser presidente de Costa Rica? Uy, esa es una entrevista como tres horas. Pero vea, yo creo que este país merece más. Tiene el potencial de ser, de tener más. Yo vengo de un hogar humilde. En recursos económicos, riquezas enormes en amor, cariño, disciplina. Y yo creo profundamente que cuando uno llega a un lugar, el significado más importante no es cuánto alcanza uno, sino cómo deja ese lugar. Y este país merece que. Este país merece que la próxima generación viva un país mejor. Y eso es lo que el gobierno dice, es nuestra motivación para trabajar, para que ustedes crezcan y vivan un país mejor. Que Dios me los bendiga. Dense un aplauso, ustedes son maravillosos. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Y yo creo que la próxima generación crezca en un país mejor.